Hoy, y desde 1965, se celebra en el Mundo el Día Internacional de la Enfermería, realizado por parte del Consejo Internacional de Enfermería. La entrega hacia los pacientes, la dedicación que se ha tenido de parte de enfermería, de todos los médicos y todos los auxiliares, ha sido muy enriquecedora como enfermera, como persona. Esta importante profesión de la salud celebra su día al conmemorar el nacimiento de la enfermera, la escritora y estadística británica Florence Nightingale, precursora de la enfermería profesional moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Me ha tocado la parte más sensible, que es la parte humana. He crecido como profesional. Actualmente, la pandemia del COVID-19 ha permitido exaltar profesiones que en el silencio dejan todo de sí, en este caso, para salvar vidas. Invitar a todas las personas que eviten las aglomeraciones, sigo al lado de manos en la casa y usar las medidas de protección personal, como es el uso del tapabocas. Me siento feliz de ser enfermera, que siento la satisfacción de poder cuidar y hacer las labores que ninguna otra profesión puede hacer. Vamos a ser enfermeras. Hoy es un día especial para resaltar una de las profesiones que ha batallado desde la primera línea contra este poderoso virus. ¡Feliz Día Internacional de la Enfermería!